Pero para conocer más detalles acerca de esta situación tan lamentable, ya que hemos podido observar que la manifestación se ha tornado muy violenta, queremos escuchar la opinión y también lo que ella ha podido presenciar de una vecina del sector. Ella es Elizabeth de la Cruz y en estos momentos nos encontramos en línea con ella. Muy buenos días. ¿Nos podría comentar la situación que usted ha podido observar y ha podido vivir a esta hora de la mañana aquí en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico? Adelante. Buen día. Es un gusto saludarles. La verdad, sí, se inició el bloqueo muy temprano, pacíficamente. En ningún momento se les faltó el respeto a los señores agentes de seguridad hasta que se presentó una señora vistiendo el uniforme de AMSA que se dirigió al oficial Cárdenas, precisamente diciéndole que por favor retirara a toda esta gente, pero que lo hiciera ya. En ningún momento el agente se dirigió a nosotros para decirnos que nos retiráramos pacíficamente, así que el director de la policía que está diciendo que nos dieron el chance para retirarnos, no lo hicieron. En ningún momento se habló con ninguna representante de las personas que estábamos haciendo la protesta, sino que sin mediar palabra empezaron a tirar las bombas lagrimógenas, no fueron tres, fueron cinco las que tiraron, no respetaron que hubieran personas embarazadas, no respetaron que hubieran niños y niñas pequeñitos, que en ningún momento estábamos haciendo ninguna falta de respeto hacia ellos y hacia ninguna persona que estaba ahí. Incluso se les respetó a los señores automovilistas y motoristas, se les explicaba del porqué del bloqueo. Así que yo le hago un llamado al alcalde de Villanueva, al presidente de la nación y a los representantes de derechos humanos, que se pongan la mano en la conciencia, cómo no pudieron pensar en estas personas, no estábamos haciendo ningún daño ni agrediendo a nadie. Las piedras que están mencionando ellos fue en respuesta a lo que ellos hicieron primero, porque incluso cuando tiraron las dos primeras bombas, nosotros les dijimos que por favor respetaran, y ellos no hicieron caso, al contrario trataron de agredir a varios jóvenes que estaban ahí, y entonces por eso ellos respondieron. Entonces, ¿cómo es posible que si uno está protestando pacíficamente, ellos se tomen esas atribuciones y ni siquiera respetando la integridad de un niño o de una niña? ¿Cómo es posible que ellos hagan eso? Y esa es la seguridad a la que nosotros les confiamos nuestra vida. Imagínense ustedes, entonces hace falta vivir el momento, le digo yo al representante de la policía, hace falta estar en el lugar para poder decir que nos hablaron pacíficamente y que nos respetaron, eso no es cierto. Elizabeth, que si quisiéramos conocer, según lo que tú pudiste observar esta mañana en este enfrentamiento, ¿cuántos niños aproximadamente se encontraban en esta manifestación, que han resultado afectados obviamente? Como 20 niños, 20 niños porque todas las que estamos ahí somos amas de casa, preocupadas de cómo el presidente quiere hacer una cárcel acá, en medio de una colonia que gracias a Dios es muy tranquila, parando la construcción de un hospital para poder construir una cárcel. Imagínense usted el peligro que nuestros niños corren. Mi niña venía que ya no podía respirar. Si a uno de adulto le afecta tanto, imagínense a una niña de dos años, mi niña no podía respirar. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno permita estas situaciones? Ese oficial Cárdenas debería ser denunciado por agresión a los niños y a nosotras como mujeres. Gracias, Elizabeth. Queremos conocer, ¿hay otra acción, otra decisión que ustedes tomarán como vecinos si su petición obviamente no es tomada en cuenta y sigue en pie la construcción de esta cárcel en Villanueva? Nosotros vamos a seguir luchando, protestando, porque no se construya esta cárcel acá. Había un complejo donde nuestros hijos podían ir a disfrutar, a recrear, y el gobierno nos lo está quitando. Por construir una cárcel. O sea, eso es totalmente ilógico. Habiendo tanto terreno baldío lejos de la ciudad donde se pueden ir a construir esas cárceles para esas personas que nos han faltado respecto a todos nosotros y los quiere venir a poner en medio de una comunidad, eso es totalmente ilógico. Y nosotros vamos a seguir luchando para que nos pueda escuchar y pueda revocar esa decisión que él ha tomado. Muchas gracias por escucharnos y esa es la aclaración que yo quería hacer, que en ningún momento lo respetamos. Bueno, muchas gracias a Elizabeth de la Cruz, vecina de Villanueva, quien ha llamado a TN23 para dar su versión sobre los hechos y nos ha relatado cómo fue que sucedieron. Ella nos indica que las fuerzas de seguridad en ningún momento dialogaron con ellos, que la violencia fue parte de la Policía Nacional Civil. Pero usted aquí en TN23 ha conocido la opinión de Julio Salamonti, un analista al respecto que también ha tomado parte de su tiempo de este día lunes para dar a conocer su opinión sobre esta manifestación que se tornó violenta en horas de la mañana. También tuvimos la oportunidad de hablar con Nery Ramos, director de la Policía Nacional Civil, quien por su lado ha comentado que la primera decisión que tomaron las fuerzas de seguridad fue dialogar con los vecinos, sin embargo no tuvo éxito y fue por ello que se tornó violenta la situación. Pero usted forme su opinión, ya que a TN23 le hemos presentado la información completa de lo que sucedió en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico.